Bueno, ese es el mundo en que estamos y existen todas las posibilidades de que podamos cambiarlo y que pueda ser mejor pero eso está en manos de los movimientos que puedan hacerse desde la sociedad civil es decir, cada uno de nosotros no esperen ustedes que la solución venga de arriba y que baje el profeta, no es cierto, desde el monte Sinaí y le diga ya, está todo resuelto, no la solución empieza con nosotros mismos y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo yo siempre cuando hablo esto al final, más de alguien me hace la pregunta bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿no? claro, y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales, no es cierto bueno, ¿qué puedes hacer tú? lo que puedes y debes hacer tú ser coherente contigo mismo y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees pero hay muchas cosas que sabemos que están mal, que no nos gustan y esa polución y qué sé yo, pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos, no es cierto, en contra de lo que no nos gusta ¿verdad? entonces esa es una incoherencia pero del otro lado, esa actitud derrotista pero bueno, yo, yo solo, ¿qué impacto voy a tener yo? ¿quién soy yo? frente a estos poderes descomunales ahí por favor piensen en lo siguiente cualquiera de ustedes, de los que están aquí no sabemos cuál ni en qué momento ni tampoco si puede ocurrir o no pero cualquiera aquí mañana en media hora más en una semana más podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal tú sí claro, te parece fantástico lo que estoy diciendo pero te voy a dar porque aquí hay una cosa como un poco mágica les voy a dar dos ejemplos a comienzos del siglo pasado en Sudáfrica había un sujeto, un señor que era abogado era chiquito, flaquito no era negro, pero era oscurito o sea, lo suficiente como para ser discriminado había estudiado Derecho en Inglaterra y bueno, llegó a Sudáfrica de vuelta, ¿no es cierto? y no tenía ninguna influencia no estaba relacionado con gente en el poder ni nada pues era un abogadito no era oscurito bueno, fue víctima de todas las discriminaciones hasta que en un momento se reveló y dijo no aguanto más y quemó la identidad que tenía que lo ponía en la categoría de oscuro ¿no es cierto? porque había hay negro, oscuro blanco y oriental estaba todo clasificado en Sudáfrica y según el carnet que tú tenías bueno, tenías derecho o no bueno, lo quemó bueno, la policía le pegó lo metieron preso en fin, lo trataron malísimo estuvo en la cárcel y el tipo insistió y aguantó y aguantó y aguantó ese personajito que no era nadie se llamaba Gandhi fíjense ustedes no era nadie Gandhi pero ¿qué pasó? que de repente ese testimonio personal contagió a millones de personas y eso logró derrotar al imperio más poderoso de la Tierra sin un balazo ¿y quién era Gandhi? no era nadie pero ese personaje en algún momento ¡pum! provocó un clic ese es el que lo podrías provocar tú o tú o cualquiera de los que está aquí pero no sabes si va a ser o no va a ser pero podría ser y eso es lo bonito otro ejemplo 1960 que fue cuando yo llegué a Estados Unidos en aquellos años a la Universidad de Berkeley como profesor muy muy joven yo tenía 25 años y en ese entonces en Alabama un día una mujer negra se sube al bus y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica un rato subías al bus y había asientos para negro y asientos para blanco en Estados Unidos bueno y esta negra venía muy cansada de trabajar era tarde en la tarde estaban llenos los asientos para negro y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado el chofer del bus paró dijo levántese y ella no quiso levantarse la levantaron a la fuerza la tiraron del bus abajo le pegaron etcétera etcétera pero ocurrió que en ese instante en ese lugar a esa hora en ese bus en ese punto en ese momento había otro bar de gente ¿no es cierto? que vio esta cosa y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos que culminó con Martin Luther King esa mujer negra que no era era menos que nadie ¿no? era menos que nadie se llamaba Rosa Parks murió hace dos años y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado americano a un ciudadano ilustre ahora fíjense que doña Rosa Parks pudo haber tomado el otro bus porque venía detrás y no pasa nada no cambia la historia pero tomó ese bus a esa hora y en esa esquina la echaron y eso cambió la historia y eso pasó con Gandhi eso pasó con Rosa Parks y eso puede pasar con cualquiera de verdad esto que yo siempre lo digo para que nadie se sienta tan impotente decir no yo no puedo no hacer nada pero quedó que tenían esas personas que eran coherentes consigo mismos y yo actúo y insisto en actuar en lo que creo ¿no? eso sí es condición para que ocurra el fenómeno ¿no? si tú te estás siempre adaptando no eso sí es condensado eso sí es condensado